Recuerdan las calles a las cuales se les realizó una importante obra de cambio de alcantarillado y que las dejarían en las mismas condiciones en las que las encontraron, pues en el día de hoy los habitantes de estas calles se quejan porque están aún en peores condiciones de las cuales los contratistas las encontraron al iniciar estas obras. Huecos, polvo en verano y pantano en invierno. Intransitable y convertirse en un depósito de escombros es como se encuentra la calle 11 entre carreras 4 y 5 después de siete meses de finalizar las obras de cambio de alcantarillado. Afectado de todo hermano por este polvero que tenemos tan bravo, que eso a toda hora pasan los carros y estas casas son cimbrando por la calle tan mala. Enseguida se volvieron, tienen afectados, enfermos. Entonces nosotros pedimos al señor alcalde que nos arregle esta calle porque en realidad cuando ellos lo estaban rompiendo nos dijeron que no lo iban a arreglar ahí mismo. Y a la final nada, una calle que estaba bien buena. Entonces pedimos al señor alcalde de todo corazón que le toquen las manos y que nos arregle esta calle. Cuando pasaron de la empresa digamos por las casas pues notificando de los arreglos y demás, ellos pues dijeron que la idea era pues cambiar las redes y tratar de dejar la cuadra pues en el mejor estado posible. Entonces nosotros pensábamos pues que obviamente al menos pues nos la iban a dejar la brecha que hicieron en cementada, pero no fue así. Nos la dejaron pues en condiciones muy poco favorables. La cuadra está en muy precarias condiciones. Se había dicho que la empresa que hizo el alcantarillado que le iba a dejar pues como estaba, por lo menos ya parchada. Así fuera en cemento, pero en ningún momento pues se cumplió. Pues la administración anterior dijo que igual el contrato tenían que dejarlo como estaban las calles, que ya parchadas o pavimentadas. Las que no fueron a pavimentarse que se iban a parchar y entonces ni lo uno ni lo otro se dejó pues así con este triturado así sobresaliente. Y eso se ha ido corcomiendo, se lo ha llevado el agua y se han hecho huecos en la calle. Y esto pues ocasiona, pueden ocasionar accidentes y de todas maneras como le he dicho anteriormente, se perjudican mucho las viviendas porque a todas horas es un polvero constante. Mario Cardona Toro, quien además de ser habitante del sector es el presidente del Consejo Territorial de Planeación, afirma que en esta administración no se tiene planeado organizar esta cuadra. Ya llevamos más de siete meses en esta situación y según planeación y según el plan de desarrollo, en estos cuatro años van a pavimentar 50 calles en el municipio de Sonzón, entre Sonzón y el Magdalena Medio. Y, oh sorpresa que me llevo, es que en el presupuesto no queda incluida esta calle. Esa no tiene presupuesto según planeación para estos cuatro años. Así que nos va a tocar entonces aguantarnos todo este tiempo hasta que llegue a otra administración porque al paso que vamos no le veo pues que tenga presupuesto. Tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde y él nos dice que sí, que se está ahorrando la platica para poder pavimentar la calle, esa es la razón que nos han dado, que están ahorrando la plata. No sabemos entonces cómo van los ahorros o cuánta plata tendrán ahorrada. Lo que sí es que estamos aquí con las inclemencias que conlleva una calle en mal estado. Nosotros hicimos una ocasión, hicimos una reunión, pedimos una cita allá y fuimos varios de acá y nos habían dicho que sí, que nos iban a colaborar, si nosotros pues también lo hacíamos en convites. Y esta nota aceptamos que sí, y a la final eso no volvieron a decir nada tampoco. La entidad pues responsable digamos de estos arreglos sí debería pues como tener previsto y planear pues a futuro en los presupuestos que sí se alcance a hacer el arreglo completo y quede la calle en buenas condiciones. Sí, entonces también es pues como un llamado a esas entidades y a quien digamos tenga que hacer como la vigilancia de estos procesos y de estos contratos que se cumpla pues con lo que se tiene que cumplir. A raíz del cambio de alcantarillado no solo esta calle se encuentra en estas condiciones, son varias las que presentan estas dificultades como consecuencia de la obra realizada en la anterior administración.